En este domingo decimoprimero del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta estas lecturas de la Sagrada Escritura, revelación divina, que nos quieren dar un mensaje importante, que en el fondo es Dios que suscribe una alianza con su pueblo, elige, lo consagra como pueblo de Dios, asamblea santa, pueblo sacerdotal, ya en el Antiguo Testamento se suscribe una antigua alianza, un pacto de amor y de fidelidad de Dios con su pueblo. Esta antigua alianza se nos cuenta, se nos presenta en esta primera lectura del Éxodo, el escenario es el desierto, ahí está Moisés y el pueblo que acampa en el valle, y Moisés subió a encontrarse con Dios. Que hay palabras importantes que Dios da como encargo a Moisés, un mensaje de esperanza para el pueblo, que hace memoria y recuerda como él había liberado de la esclavitud de Egipto y lo trajo hacia sí. Y por eso les dice que él siempre les ha acompañado, les ha liberado, les ha acompañado, pero al mismo tiempo les está pidiendo, si escuchan mi voz y observan mi alianza, serán mi propiedad exclusiva entre todos los pueblos. Qué bonito, ser propiedad de Dios, ser pueblo de Dios. Asimismo dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, una nación que me está consagrada, pueblo sacerdotal, asamblea santa. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, en el Nuevo Testamento, como sabemos, es el nuevo pueblo de Dios, la iglesia de la que formamos parte por nuestro bautismo. Entonces, esta alianza que Dios ha suscrito con su pueblo, viene renovado, podríamos decir, y suscrito una nueva alianza que después tiene que ver el Evangelio, en la segunda lectura nos introduce, esa nueva alianza se suscribe a través de la sangre de Cristo derramada en la cruz. Precisamente, Cristo murió por los pecadores. O sea, se había roto esta armonía, esta paz con Dios, y Dios quiere suscribir una nueva alianza por medio de la sangre de su Hijo derramado en la cruz. Por lo tanto, Él es quien se ofrece, ya no se ofrece en sangre de animales, sino la sangre de Cristo, para renovar este pacto de amor y de fidelidad de Dios con su pueblo. Y por eso, nos dice Pablo en la Carta a los Romanos, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo murió por nosotros, ha dado el primer paso. Y de esta manera somos justificados por la sangre de Cristo, librados por Él de la ira de Dios. Entonces, es Cristo que nos reconcilia. Entonces, se suscribe una nueva alianza, un pacto de amor con su pueblo. Y como sabemos, la Eucaristía es la memoria, la actualización y la presencia real de este único sacrificio de Cristo que nosotros celebramos día a día, domingo tras domingo. Entonces, de esta manera ya entramos en la nueva alianza. Ahora bien, Dios quiere que continúe la misión del Hijo, que es para la santificación y la salvación de todos los hombres. Por eso, en el Evangelio que hemos escuchado, se nos presenta ya propiamente la misión, podríamos decir, continuadora de la misión de Cristo, que confía, le da autoridad, le da poder a los apóstoles, elige personas, como vemos, una lista de nombres concretos, no de grandes personas famosas o personas ricas, de mucho prestigio, sino personas sencillas, humildes, trabajadores en la agricultura, en la pesca, en otros oficios sencillos. Y como vemos, Jesús les da instrucciones concretas, Jesús les va a ir formando, les va a ir prácticamente llenándoles de este espíritu, de este ardor, de este fervor misionero, para que ellos puedan ser aquellos que anuncien en nombre de Cristo el reino a los hombres, que el reino de Dios está cerca. Por lo tanto, ahí está la tarea, la misión de la Iglesia. Su razón de ser de la Iglesia y su propia identidad es evangelizar, existe para evangelizar. Por lo tanto, no se puede quedar callado. Y este anuncio, esta misión, se lo tiene que hacer con este Espíritu del Señor. El punto de partida del Evangelio que hace Jesús en el Evangelio es justamente una mirada compasiva y misericordiosa. Es decir, constata una realidad de necesidad en el pueblo. Entonces, es esa mirada, podríamos decir, un celo apostólico de parte de la Iglesia en el pueblo que tantas veces, también como dice Jesús en el Evangelio, pues son como ovejas sin pastor, a la deriva, sin rumbo. Entonces, aquí está llamando a la Iglesia, por medio de los apóstoles, los discípulos, a un protagonismo, podríamos decir, un liderazgo en el anuncio del Evangelio, de la misión. Pero sí es la necesidad de pastores en la Iglesia, a la cabeza del Santo Padre, el Papa, a los obispos, los cardenales, en fin, los sacerdotes, diáconos, consagrados, religiosos, religiosas. Entonces, a sumarnos a esta causa de Jesús. Y por lo tanto, sabiéndonos partícipes de esta misión de Cristo, de esta misión de la Iglesia, que se extiende, no solamente a quienes estamos ordenados, consagrados, para dedicarnos a este servicio de la misión, de la evangelización, sino también esto se extiende a todos los bautizados. Porque el Bauticano, según nos recuerda, nos recuerda, que todos los bautizados participamos de la vida y de la misión de Cristo. Participamos de la vida y de la misión de la Iglesia. Por lo tanto, no podemos ser indiferentes, apáticos, de la misión, de la evangelización de la Iglesia en el mundo. Y tenemos que, por lo tanto, reavivar también nosotros este fervor misionero, este espíritu evangelizador. Entonces, y no olvidar, está en este método también latinoamericano del ver, juzgar y actuar, es decir, de contemplar también la realidad. Pero no contemplar de una manera indiferente. Podríamos decir que no nos interesa tanto, sino que dejarnos afectar como lo hizo Jesús. Porque su mirada fue compasiva, su mirada fue misericordiosa. O sea, se ha conmovido interiormente para comprometerse con esa causa. Y justamente eso es lo que Jesús está queriendo mover, comprometer, dar autoridad, dar poder también para curar a los enfermos, para expulsar a los demonios, para anunciar el reino. Entonces, es eso lo que necesita el pueblo para que no ande como ovejas sin pastor, sino que se sienta acompañado, guiado, animado, conducido por Dios a través de sus pastores en la iglesia. Y algo muy importante en esta misión, en la evangelización y misión de la iglesia, que nos recuerda en el Evangelio Jesús, es el tema de la oración por las vocaciones. Entonces, oren y velen para que Dios envíe más operarios para su miez. Entonces, tenemos que rezar por las vocaciones, a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, para que Dios provea de los pastores que la iglesia y el pueblo necesita, que pueda conducir y guiar también alimentando y nutriendo con la palabra de Dios, que es vida, que da paz, que fortalece la esperanza del pueblo. También en medio de las contingencias que nos toca atravesar en estos tiempos de la pandemia del coronavirus. Y por eso queremos sentir también la presencia de Dios que no nos abandona, que si bien nos privan de participar en la Eucaristía, ya que se entiende por las medidas de bioseguridad, pero también, como lo están haciendo otras conferencias episcopales en otros países y en otras jurisdicciones en nuestro país, nos permitan las autoridades abrir nuestras iglesias y por lo menos en el número reducido con todas las medidas de seguridad, de bioseguridad, podamos celebrar nuestra fe, alimentarnos con la palabra de Dios, porque necesitamos, así como necesitamos y nos proveemos en los mercados del alimento material que confluye mucha gente, también puede estar la casa de Dios abierta a los fieles para que se encuentre con el Señor, para que se sientan fortalecidos también espiritualmente, animados y para poder resistir, soportar, pero también con esperanza, con la confianza en Dios para seguir adelante con la misión que Cristo ha confiado a la Iglesia.